Patriotas, el pueblo lo sabe, soy hombre hipócrita, paramilitar o lo que quieran, o fascista, tengo un deseo, el deseo de poder servir a Colombia, desde la corrupción y la politiquería, hasta el último día de la vida, hoy no hay razón para negar que nuestra ciudadanía es meliflua y babosa, y apelmazada, guardo la esperanza que Colombia se estanque, me anima una ilusión, que mientras no estén en la cárcel, pueden ir aquí, contar la verdad que todavía no se sepa, Todas las violaciones, los ríos de dinero, de mi parte no hay que cantar, sino oír cantar, la política que hay que aprender a hacerla es, que me das por el voto, hemos dado grandes pasos en esa materia, mi familia, estafa a los colombianos, todos los días aparecen más pruebas de ese robo, debo recordarle a los colombianos, las denuncias en mi contra, yo fui promotor de falsos positivos, paramilitarismo, estafador de las víctimas, líder de extrema derecha, ese récord no lo tiene nadie en el mundo, mi carrera política, es un episodio oscuro de la historia de Colombia, si Hitler viviera, me haría un homenaje, buenas noches.